Buenos días José Adelante Bueno, Jorge Dorando Bauger tiene una actitud a propósito de León distinta sobre Milley que la que tuvo en su última participación, porque yo lo analizo, a él lo observo y realmente Milley merece el beneficio de la duda de la duda, tenemos que apostar a que él y el equipo de gente que lo va a acompañar van a asumir una actitud de estado de responsabilidad los argentinos se lo merecen, un pueblo tan maravilloso pero los argentinos producen ese tipo de liderazgo emocional porque los argentinos produjeron a Evita, la mujer de Reyes que es una especie de dios en Argentina y que Evita, nada, una actriz de teatro promedio, por debajo del promedio eso es por lo que es, más nada y se convirtió, y la convirtieron en una diosa de hecho hay una ley que declara a Evita como la rectora espiritual del pueblo argentino una vaina de locos Argentina produce ese tipo de cosas Argentina tiene a Maradona como dios Argentina produjo a Perón o sea, Argentina es un pueblo que hay que estudiarlo y ahora ha producido un fenómeno político para mí el más grande después de Hugo Chávez en América Latina y el más grande después de Trump en el continente americano completo no ha surgido un liderazgo como el de Javier Millet en América Latina después de Hugo Chávez pero con la misma carga emocional que Hugo Chávez con la misma carga emocional que Evita con la misma carga emocional que Perón o sea, ¿qué significa eso? que la carga emocional estimula el error muchas de las propuestas que él tiene no tienen fundamentos científicos son puramente emocionales como el concepto de libertad que no tiene fundamentos científicos como él lo practica como él lo practica y él cree que todo lo demás son malos todos los socialismos lo que huele a socialismo es malo eso es un error los nórdicos han demostrado que la mezcla de socialismo con capitalismo es lo mejor que le puede pasar a una sociedad el capitalismo produce y el socialismo distribuye Millet entiende que todo lo que huele a socialismo es un bajo, es malo hay que quitarlo, hay que perseguirlo y eso en Argentina es un patrón cultural es un callo social y si él no sabe manejar la gobernabilidad sí va a tener el pueblo tirado en la calle en los primeros tres meses o va a tener pero si se deja asesorar y hace la cosa bien hecha y aprovecha la oportunidad Argentina pudiera tener una gran oportunidad en su gestión vamos a ver qué pasa señores, miren hoy es viernes negro y quiero hablar un poquito de eso en nuestro país y cómo impacta eso la mente de la gente la economía de la sociedad y todo esto sin embargo yo soy muy tengo mucho compromiso con el tema educativo y cuando Marilena empezó a hablar del Congreso de Educa reaccioné inmediatamente porque ese tema para mí es fundamental ustedes ven que nosotros estuvimos en el gabinete de políticas sociales antes de ayer y Marilena habla de que Educa en el Congreso uno de los elementos además de robustecer el acceso a tecnologías de las escuelas bueno, yo no sé de eso yo creo en lo que se pueda fundamentar si ellos envían lo que fundamenta eso los estudios que hicieron para sacar esas conclusiones yo lo apoyo de una vez pero yo no creo que lo que ellos están planteando ahora mismo esté fundamentado con todo respeto lo digo o sea, el gran problema de la educación pero no puedes decir eso si no conoces el material por las conclusiones que las conclusiones son muy fáciles no es tan fácil llegar a una conclusión por una razón la luz recuérdate que uno escoge ideas sencillas para transmitir en minutos a un público el problema es más difícil ¿por qué? sí, sí, pero a lo mejor si no había el tiempo eso existe claro lo que pasa es que nosotros estamos enfrentando mi recomendación comunícate con Educa pides información y analízala cuando ellos quieran yo todo lo que tenga que ver con la educación pero es uno que busca la información como publicador no, porque ellos hicieron un congreso ¿qué significa un congreso? que todo el mundo preparó documentos hubo un proceso previo de investigación de fundamentar lo que se iba a plantear definitivamente porque el congreso de ahí el congreso todos ellos lo tienen fundamentado deben salir las líneas generales pero ellos tienen todo fundamentado pero bueno, si tú lo fundamentaste entonces tú no puedes sacar tú no puedes sacar estas conclusiones son conclusiones demasiado simples según tú robustecer el acceso a tecnología de la escuela ¿cómo tú sabes que eso es lo que necesita? bueno, léete el documento para que vean ah, oye, ¿dónde voy? son años de trabajo oye, ¿dónde voy? ¿dónde está la clave de esto, señores? es que Educa tiene que entender que el nativo digital que estamos educando y el profesor análogo que tiene que educar al nativo no hablan el mismo idioma y eso es lo que dice Mark Prensky nosotros trajimos a Mark Prensky aquí en el 2016 no hablan el mismo idioma lo que el modelo quiere para el estudiante al estudiante no le importa porque lo que le están ofreciendo al estudiante ya no vale nada en el mercado de trabajo es simple es simple ya no vale nada en el mercado de trabajo lo que le están dando al estudiante en la escuela no le va a servir en su futuro y por eso el estudiante el sumiso lo acepta y ya y vas a formar parte del 80% de la cantidad pero el rebelde dice yo no quiero esa vaina porque no me sirve no me sirve para nada no me sirve para competir mañana ¿y qué hace? se va y se convierte en ninis entonces yo respeto mucho esto pero si no me mandan los fundamentos de lo que ellos concluyeron no lo puedo aceptar ahora si ellos hubiesen dicho ahí vamos a crear el profesor y la profesora del siglo XXI ahí si yo paro digo espérate un momento ¿cuáles son los elementos que debe tener un profesor y una profesora del siglo XXI? un acompañante de aula un coaching de aula que le diga a los estudiantes qué hacer con toda la información que fluye cada día no me mande la tecnología para la casa la clave es el teléfono es ahí que el gobierno tiene que poner la tecnología en los estudiantes que cada estudiante ande con un teléfono como si fuera su arma de reglamento esa es la clave mientras el teléfono dure porque el teléfono celular también tiene su día contado yo le decía a una persona ¿y el nivel de distracción? yo le decía a una persona le decía el viernes pasado que en este año en el 2003 nació una profesión y murió el mismo año ¿2023? en el 2023 nació una profesión y murió y yo dije el que me diga cuál profesión se creó en este año y murió en este año les regalo 100 dólares y alguien de Twitter lo dijo pero lo dijo después fuera del marco yo no sé pero si viene aquí yo se lo doy y se llama ingeniería de Pront yo quiero que alguien me diga si en este congreso se ha mencionado la palabra Pront en algún momento si no se mencionó pues no saben lo que están haciendo con todo respeto ¿y qué es la ingeniería de Pront? la ingeniería de Pront no es más que la forma profesional como tú le preguntas a la inteligencia artificial o sea preguntar a la inteligencia artificial se convirtió en una especialidad y la inteligencia artificial dijo tú no necesitas a ningún especialista para preguntarme a mí yo te voy a enseñar a preguntarme entonces ¿qué es lo que le estamos dando a los estudiantes cuando la inteligencia artificial te está planteando una nueva frontera del conocimiento? le estamos dando más me mismo más sabe el burro que tú todo lo que tú le enseñas a un estudiante la inteligencia artificial se lo da gratis y en segundo no enséñalo a preguntarle a la inteligencia artificial enséñalo a resolver el problema enséñalo cómo enfrentar las compras compulsivas enséñalo cómo valorar su país enséñalo cómo a manejar las emociones enséñale emprendedurismo enséñale disciplina enséñale responsabilidad no le enseñen más me mismo porque no lo necesita no lo necesita en el futuro enséñale qué es la movilidad eléctrica el respeto al medio ambiente la la economía circular o colaborativa de dónde surge uber de dónde surge airbnb coño enséñale esa vaina qué es lo que bitcoin qué es el fenómeno tela qué es el fenómeno spacex qué es 23andme enséñale esa vaina y los muchachos se van a volver el ojo en las aulas pero no le den el populbú de los aztecas de México porque no les importa lo ven en Netflix y ahí es que están las contradicciones si pueden explicar los fundamentos de ese congreso educativo yo los compro pero por las conclusiones sé que no y por último para dedicarle tres minutos a las compras estábamos en el en el ministro porque una de las conclusiones que Marilena citó y que yo la busqué aquí de una vez en este congreso María Walesca Álvarez creo que fue la que la planteó la familia cómo la familia se va a integrar al sistema educativo cuál familia cuál familia la familia difuncional la familia monomarental la familia informal del barrio que decía Danilo del barrio de la 3G de Gualey Guachupita y los Guandules que a los 20 años tiene cuatro hijos de Mario Distinto buscando cuatro pensiones esa esa es la familia no la principal arma para el gobierno formalizar a la familia dominicana difuncional son las ayudas sociales utilizar las ayudas sociales como lo hizo Esther Duflo y Aníban Ergizum su esposo en la India para mejorar el rendimiento de los estudiantes condicionando la bolsa de alimentos que aquí le llaman plan social a que los niños reciban lo desparasitante así es que se consigue yo te doy ayuda social a cambio de que de que tú te formalices como familia de que los principales indicadores de una familia sean formales no sean informales y eso se va a reflejar en la escuela pero la mayoría de las personas que mandan los niños a la escuela pública las familias son disfuncionales son familias que nadie las dirigió que nadie las organizó y ese es el problema que ahí tenemos una gran contradicción bueno señores por último porque ese no era mi tema lo que pasa es que el tema educativo realmente me interesa muchísimo yo quiero hablar del Black Friday brevemente como las compras emocionales las compras compulsivas pueden afectarnos y pero antes decir porque quizá haya gente que todavía no lo sabe el Black Friday es producto de un vacío que se creó después de la institucionalización del día de acción de gracia en 1863 cuando aquí estábamos validando la restauración de la república después de la del anexionamiento de Santana en Estados Unidos Abraham Lincoln estaba institucionalizando el día de la confraternidad de la acción de gracia el día de la colaboración entre los indígenas y los y los protestantes que huyeron de Inglaterra en el Mayflower y que no podían entender los ciclos de cultivo de los Estados Unidos y eso se institucionalizó el cuarto jueves de noviembre en Canadá que también celebra la acción de gracia porque eran ingleses que habían llegado América a aprovechar las oportunidades de la conquista de América de Colón lo celebran pero en octubre entonces después del viernes se creó un vacío el viernes y había un partido de fútbol americano entre la Marina y el ejército y el fútbol americano ustedes saben lo que pasa en el en el supertazón bueno el supertazón el mismo efecto económico emocional y comercial que tiene se produjo un día después de un de un acción de gracia en los años de 1950 y la policía de Filadelfia eso se presentó en Filadelfia el paroxismo es una orgía de consumo la gente buscando televisores comprando comida para ver ese partido de fútbol americano generó un caos de tránsito y la policía de Filadelfia comparó el caos del tránsito con un viernes negro que fue una caída de bolsa que hubo con unos con unos farsantes neoyorquinos en el 1950 que habían movido información falsa para manipular la bolsa de valores y de ahí se viene esta tradición del Black Friday que República Dominicana ya tiene unos 11 o 12 años celebrándose full y todo el mundo va a salir a comprar el mercado está listo para vender pero la gente no está lista para comprar porque la oferta se organiza y la compra es emocional es estratificada depende de tu situación económica depende de la circunstancia depende de un paquete de cosas en el proceso de compra se activan dos hormonas la dopamina y la serotonina y entonces la serotonina está asociada con nuestro sistema de recompensa del cerebro nosotros entendemos que nos sentimos mejor cuando compramos algo porque entendemos que nos lo merecemos y el cerebro se siente bien cuando tú compras algo porque eso te eleva la autoestima aunque tú no lo necesites entonces cuando nosotros compramos cosas sin necesidad es como cuando comemos azúcar se libera la misma hormona la dopamina es simplemente para generarnos placer no felicidad y como es para generarnos placer si no volvemos a comprar no vamos a estar bien porque no es sustentado el sentimiento de satisfacción es aéreo en función de la liberación de dopamina y por eso la gente sigue comprando y comprando y comprando si todavía tú no estás en esa en esa en esa condición porque es una condición mental es un trastorno emocional la compra compulsiva y para evitar caer eso lo mejor que puedes hacer es reflexionar si realmente tú necesitas lo que te están vendiendo si tú no necesitas un artículo o un servicio aunque te lo vendan en un peso es caro porque no lo necesitas se va a convertir en una carga para ti en algo innecesario que ahora tienes que tener tienes que guardar tienes que empaquetar tienes que cuidar tienes que cargar y lo que más se recomienda en estos casos es que no compres en la primera intención deje que las cosas se enfríen reflexiona a ver si de verdad tú necesitas lo que te están vendiendo y por último no te endeudes para compras que no sean productivas toda la deuda lo que tú adquieres con una deuda tiene que tener una tasa de productividad mayor a lo que tú vas a pagar como capital e interés de tu préstamo aunque sea unos zapatos aunque sea un televisor aunque sea un carro comprar carro nuevo es la cosa más absurda que puede hacer un consumidor racional desde los sacas del concesionario vale un 10% menos no tiene sentido comprar carro nuevo a menos que tú tengas condiciones excepcionales para eso pero en sentido general trata de ser racional con las compras porque la oferta está organizada para manipularte para manipularte a través de reconocimiento en tono y todo ese tipo de cosas y si tú te dejas llevar de la oferta entonces te vas a joder y vas a empezar un 2024 lleno de deuda y de cosas que tú realmente no necesitas las disciplinas tomas no necesitas y ви